Música Amigos que tal, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta división informativa de Noticiero 12 una tarde espectacular, hermosísima, eso si, amenazante y con tormentas vean ustedes esa nube, yo la tomé, me tomé el atrevimiento de ser cameraman lo mío no es el ser cameraman, no, obviamente, vean ustedes como está todo torcedido y movido pero bueno, no pude dejar de firmar esa nube blanca que está detrás del edificio Torre Juan América parece una columna de humo, una densa columna de humo, pero es una nube una nube que presagia evidentemente lluvias y tormentas para esta noche si bien está al este, dicen que cuando está al este ya pasó que el viento está de oeste a este, ya pasó, que estará allá por la laguna Merín bueno, lo cierto es que así está el cielo, todo toldado con un brillo de sol, con la puesta de sol y con esas nubes muy blancas en el cielo las lluvias se van a extender hasta el martes inclusive según el Ilumet, con alguna mejora temporaria durante el sábado y domingo para la gente que va a salir en familia, en burbuja, a algún lugar digo esto porque es lo que se está recomendando salirse, no quedarse, pero en burbuja la misma familia que comparte el living, el dormitorio, el baño, la cocina, el almuerzo que también salga a otro lado compartiendo las mismas cuestiones pero en otro lugar, eso sería buena cosa también para descansar vamos al desarrollo de la información el presidente de la república, Luis Lacalle Pou en la cumbre del Mercosur allí dijo que el Mercosur no puede ser un lastre y Fernández, el presidente argentino contestó que lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho bueno, problemas entre los presidentes gracias